Me querían matar, pero sin asustarme, sin hacerme sangrar Era tanta la distancia en tu interior Que estamos en la vida, que estamos separadas Pero era tanta mi paciencia y mi nación que no lo pude Como me dejaste de amar, de golpe y sin abrazar Sin pedir ayuda y sin dar mi opción de salvarnos al tiempo Como me dejaste de amar, de golpe y sin abrazar No me diste opción